A bailar, a gozar, mueve la cintura, la culebra, yeah, uh! Culebra, culebra, like the way you move, baby, mueve la culebra Estamos en lío, fumando, tomando y estamos prendíos De Santo Domingo, muévelo, mami, que yo estoy contigo Culebra, culebra, like the way you move, baby, mueve la culebra I wanna dance a little longer, mueve la cintura I wanna dance a little longer, cercate, mami chula I wanna dance a little longer, mueve la cintura I wanna dance a little longer, cercate, mami chula Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, yeah, yeah, yeah Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, yeah, yeah Muevelo, muevelo, si, mami no party Vamos a bailar, baby, we came to party Muevelo, si, suavecito, tu colito Muevelo, muévelo poquito, oh, got me like, oh Scream it now, oh, 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 got me like, oh Scream it now, oh, got me like, oh, 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 oh I wanna dance a little longer, mueve la cintura I wanna dance a little longer, cercate, mami chula Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, yeah, yeah Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, yeah Keep it going on Whatever I can do now Keep it going strong Tú si estás caliente, ven aquí, mamita Sabes que el alma que de nosotros es terita Pero no tenemos tiempo mirando tus caritas Tú me mueves loco y me siento diferente La, 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 jumpa, dale La, 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 eh Let's go yoo Puerto Rico, Venezuela, Dominicana Puerto Rico Venezuela Dominicana